continuar a Santa Fe, no, esa es la segunda, el segundo tramo, y ahí ya no va a ser el Metrobús de dos pisos, va a ser el de un piso, ¿y por qué no continúa ese Metrobús a Santa Fe en vez de dar la vuelta en la fuente de petróleo? No sé cómo, y dijeron no, porque es que no puede subir, ¿cómo que no puede subir? No, es que la afluencia, según esto, la afluencia que viene por toda reforma hasta aquí, son 150 mil gente, y los que suben hasta Santa Fe solamente son 13 mil, o sea, el aforo que se mueve diario, y yo dije, pues qué raro, entonces qué absurdo, bueno, y entonces... Sí, o sea, ¿de dónde salen los 150 mil que bajan si no suben? No, porque vienen de allá, de la zona de reforma de Calzar los Pisterios, o sea, de la otra punta del Metrobús, digamos, ¿no? Y luego la línea, a ver, entonces, ¿cómo estaría la otra línea? La línea del Metrobús Chiquito, o sea, de un solo piso, o no, eso sale de Santa Fe, y ¿cuál es tu punto de destino? El Auditorio Nacional. Ah, caray. Que el Auditorio Nacional está sobre paseo de la reforma, ¿no? Sí, se van a dar la vuelta en U. Ah, caray, se van a dar la vuelta en U, ¿entonces? En reforma. No, dije, yo ahí ya de plano dije, ¿sabe que usted no sabe de lo que está hablando? Le dije al director, yo creo que secretario, le dije, por favor, hagamos un recorrido para que vean ustedes lo que están diciendo. Es que esto es un absurdo. Entonces, fíjate, por la línea del Metrobús va a ir. El Metrobús de dos pisos va a haber un traslape, ¿no? Desde el Auditorio hasta la Fuente de Petróleos van a circular. El Metrobús de dos pisos, el Metrobús de un piso. Siete líneas del Estado de México, que esas desde no sé de dónde vienen, siete líneas del Estado de México, y luego le pregunté, oigan, ¿y los taxis? Ah, no, los van a hacer paradas. No, no van a hacer paradas. Ah, caray, entonces los taxis no van a hacer paradas en todos los largos reformas, desde la Estela de Luz hasta la Fuente de Petróleos, pues los taxis se van a parar en el segundo carril. Y la gente, ¿cómo se va a subir al taxi si por ahí va a pasar el Metrobús? O sea, hay una bola de inconsistencias, la verdad que independientemente, Eduardo, que reforma, va a ser un estacionamiento, ¿no? Pero, de hecho, ya se está construyendo sobre Paseo de la Reforma. O sea, esto no está en proyecto, ni en plan de trabajo, ni a ver si se hace. Ya se está construyendo. ¿A dónde vamos a ir, Maite de las Rivas? ¿Qué van a hacer ustedes como vecinos de toda la zona de Polanco, Lomas de Chapultepec, Paseo de las Palmas, que se van a ver gravemente afectados? Pues mira, la idea es que quedamos con la Secretaría de Mercado, que vamos a hacer un rascorrido el próximo 17, creo que es el próximo martes o miércoles en la tarde, porque yo también le decimos a la delegada, es que esto no puede ser, o sea, fíjate, bueno, obviamente Polanco se va a ver muy afectado, porque aquí ya no va a haber maneras, ¿no? Pero, como dijo el director del Metrobús, es que el chiste es que se bajen de los coches. Pues sí, señor, nosotros no podemos bajar, nosotros no tenemos problemas, pero toda la gente que viene del Estado de México a trabajar aquí, ¿en dónde se va a bajar? O sea, si tú vives el satélite, por favor explícame dónde vas a ir, cómo vas a venir a tomar el Metrobús. Va a ser una locura sin lugar a dudas, ¿no? Maite, estamos en contra del Metrobús, Eduardo, creemos que es una cosa bien, pero bien planeado, o sea, ah, y otra cosa que nos dijo el director del Metrobús fue, no, si no les estamos preguntando, esta es una, es una, es una política de gobierno. Y le dije, oiga, pues nos hubieran consultado antes porque los expertos en la zona somos nosotros, somos los que vivimos ahí. Sin lugar a dudas, los ciudadanos se supone que somos el cliente del gobierno, ¿no? A final de cuentas, el gobierno lo elegimos los ciudadanos para que administre, obviamente, nuestras propiedades y administre nuestro bien vivir. ¿Cómo hacen este tipo de cosas? Maite de las Rivas, mira, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, la próxima semana si fuera posible, para que ahondemos más en el tema, ¿no? Veamos qué es lo que se está haciendo y cuáles son las reacciones que van a tener como grupos vecinales en toda esta zona de Polanco y Lomas de Chapultepec, porque eso no se va a poder quedar así, ¿eh? Pues sí, la verdad es que si no se planea bien, Eduardo, yo creo que la viabilidad del Metrobús va a ser un absurdo, o sea, va a ser el parabús, va a ir uno tras de otro y va a tardar, va a ser un proyecto totalmente inútil. Y va a ahorrar la viabilidad de por sí, el paseo de la reforma ya es insufrible, ¿no? Pero eso ya lo tienen bien sabido, Eduardo, eso ya lo dan por descartado. Oye, es que reforma va a ser el estacionamiento, ¿sí? Bueno, vamos a consultar con Xochitl Galvez, también es la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, para ver si es posible que nos acompañe en esa mesa de trabajo y podamos ahondar sobre el tema, si me lo permites. Con mucho gusto. Maite de las Rivas, presidente de Frente Vecinal, voz de Polanco. Bueno, levantando la voz, porque no queda de otra, ya están en los trabajos, pero resulta que técnicamente no pueden dar la vuelta los camiones estos que van a meter, que son de doble piso. Imagínense, quitar todo lo cableado que hay sobre paseo de la reforma, los postes, los semáforos y demás, para que puedan circular estos grandes vehículos. Y cuando lleguen a la fuente de petróleo, pues a ver cómo se regresan, ¿no? Sin lugar a dudas. Mire, otro lugar donde se está trabajando y al parecer.